Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal como bienes, como están, espero que estén muy bien, el día de hoy estoy más gangoso que gangosinos En serio estoy super enfermo, escuchen mi voz, me escucho todo raro, así como un zombie haciendo gameplays Pero no me importa porque yo hago todo lo que sea posible para que este canal sea entretenido Para que ustedes lo disfruten, para que dejen su me gusta, para que, no ya wey a la verga, súpeme un huevo chico Hasta luego, adiós, nos vemos en otro gameplay Estoy aquí con Michael, vamos a salir de su casa por primera vez en un mes En serio ya los extrañaba fuera de cualquier broma y si, si estoy enfermo Vengo de Japón, muchos de ustedes me han estado enviando mensajes Oye que onda si fuiste a Japón, no es puro mames, broma La verdad es que si fui a Japón amigos, fui de vacaciones Y de pasada me encontré al chinito, o sea lo vi frente a frente Le dije, ahora si, ahora si hombrecito, que vas a hacer al respecto Y el simplemente empezó a gritar, no, un guardia que se llamaba Taka Taka Era como su guardaespaldas Y en serio ese guardia Taka Taka era gigante, era como un sumo Era un peleador de sumo Taka Taka Obviamente yo me asusté Entonces empecé a correr y lo golpeé, no Taka Taka estuvo tocado un rato, lo toco, lo toco, bum 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 Lo combino con un uppercut y en eso wey Taka Taka va por el derribo y me derriba Imagínense tener encima un sumo de 100 kilogramos o más, como 200 kilogramos Me intenta ahorcar, me empieza Ya ni sé qué decirles, en serio wey, soy malo inventando historias Eh, si, me fui a Japón Recuperé mi placa, ya tengo mi placa Tengo mi placa amigos del millón Muchas gracias, aquí hay una foto Haré un video pero no tengo cámara O sea, solo tengo para tomar fotos Haré un video enseñándoles la placa Pero no me alcanza por una cámara Así que, luego ya lo haré, en serio En un futuro si haré ya videos enseñando la placa y todo Pero por el momento una foto Y estoy enfermo, muy enfermo Los cambios de clima De todos los lados que fui Me enfermaron, así que si me escuchan Gangoso, no es porque soy gangoso Es porque estoy enfermo También quería decirles que ya regresaron los mods Aunque eso ustedes lo saben Ustedes saben más que yo, en serio Díganme en los comentarios que ha pasado este mes En los videojuegos, en GTA Sí, porque yo no he visto nada O sea, literalmente Lo único que hice de internet este mes Fue poner tweets de Japón Y de la placa Lo único que usé fue Twitter No me metí a YouTube ni nada Aunque estuve leyendo sus mensajes de Twitter Y vi que salió un misterio Como del huevo o algo así Como el misterio resuelto Del monte Chile Estuve viendo que me decían Que ya se resolvió Así que tal vez Hago unos videos Aunque tal vez Ya están pasados de moda O lo que sea Pero los quiero hacer Porque bueno Este canal es de GTA V Es un misterio muy importante Que fue resuelto No sé ni siquiera Como se resuelve Luego ya voy a ponerme a ver videos Para copiarlo Claro cabrón Me gusta copiar videos Así me pongo a ver Todos los videos de GTA Y los empiezo a copiar Oh sí Esto yo lo encontré amigos Yo lo encontré Pero en realidad Me gusta robar los gameplays De otros canales Es un secreto Que tenían que saber De mi canal Estoy súper enfermo En serio Perdón Perdón si este gameplay No está chido Más que nada Quería avisarles eso Que ya regresé Voy a estar subiendo Consistentemente videos Seguido diario De hecho estoy pensando Hasta subir 2 al día 3, 4, 6, 10 videos al día No es broma 10 no Pero tal vez 1 o 2 al día Estaría bien Muchos gameplays de GTA Muchos mods Muchos juegos indie Juegos de terror Todo Todo en este canal Lo vas a encontrar Tú suscríbete ¿Quieres putas? También aquí hay putas No es broma No hay putas Por el momento Porque es ilegal Recuerden es ilegal Esas cosas No, no lo hagan amigos Es ilegal Todo eso en YouTube Por el momento Puros gameplays Aunque en el futuro Si aprueban algunas leyes Podremos estar No es broma No ya No sé ni siquiera Cómo comentar videos Hoy en día Si se escucha feo el audio Es porque el micrófono Tal vez está desconfigurado Porque lleva un mes Sin que lo utilice O puede ser Que simplemente No sé ya hacer videos Porque llevo un mes Sin hacer videos Ya saben que requiere práctica Como cualquier cosa O sea, no sé Me siento como tronco Grabando No sé qué decir Me siento tronco comentando Pero eso No dura mucho Dura como un video o dos Así que los siguientes videos Tal vez no sean los mejores del mundo Solo esperenme Aguanten Aguanten vara Como dicen en México Por el momento Le voy a pegar a un vagabundo Ya extrañaba Ey, vagabundito Vagabundito Ok Ok Eso fue un fail No le pegué ni al vagabundo Ni tampoco a este francés Está bien También tengo que instalar mods Los desinstalé todos Para volver a instalar el juego Por eso no cambio el clima Ya saben que no me gusta Que el gameplay esté oscuro Se ve medio feo Solo que no tengo ningún mod Pero lo que puedo hacer Es suicidarme Para que sea de día Vamos a hacer eso Muere Ahí está Estamos muriendo No sé que más Quieren que les cuente Ya tengo la placa Ya voy a regresar a hacer videos Estoy gangoso Pero de todas maneras Voy a seguir haciendo videos Aunque esté un poco gangoso Unos días Que más Que más Mods Van a salir ya Bueno los mods ya salieron Misterios GTA 5 Comentarios Todo muy chévere Ahora ya hay luz Vean esto es lo que quería Que estuviera iluminado El primer gameplay De regreso del canal En este video en particular Voy a estar leyendo Casi todos los comentarios Por favor Díganme que cosas han pasado en GTA Que quieren que suba Los comentarios más votados Los voy a tomar en cuenta Y comenten Que venden empanadas Porque extraño esos comentarios No es broma No comenten que venden empanadas Mejor comenten cosas Que han salido en GTA Porque no sé De hecho ahorita me voy a poner A investigar Que es lo nuevo de GTA 5 Los mods Todo Voy a ponerme a instalar todo Para empezar a hacer gameplays Chingones Series Todo lo chido de GTA 5 En este canal Hasta luego Adiós Yija ¡Suscríbete!